Nivel 11. Clase 45. Conferencia en Minnesota. Puertas y entradas a demonios. Parte 2. El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta. Bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo Libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio. Sanidad física y espiritual. Cristo Libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo Libera. De ese chiste rojo que quedaron ahí. De la burla. Están ahí demonios ahí. Porque es pecado ya. Tantas cosas que uno dice. ¿Cómo? Ah no, y con santidad. Hermano, porque tienen que estar cuidado. Mucho cuidado. Hay que estar cuidado ya. Que se cayó. La persona va y se cayó. Se cayó. Se queda de risa. Hermano, usted cometió un pecado. ¿Te dio risa a tu lágrima? No, no, hermano. Ahora le ayuda a esa persona. Señor, hay un pecado que está ahí. Pero te pone a reír porque ahí siempre la persona se va a reír cuando alguien se cae. ¡Ay, se cayó! Ay, hermano, no sabe lo que está haciendo nada. ¿Y por qué es eso? Porque por lo regular, por lo regular, provoca risa. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? No hay que ser las cosas de Dios a hombre. No hay que ser las cosas de nosotros que hacíamos. Cuando uno viene a Cristo, total transformación de la humanidad. Nacimiento de la humanidad. Por eso hay que ser más rápido posiblemente uno conoce las cosas de Dios para no evitar. ¿Te acuerdas que todos... Es hombre que se cayó ahí. Incluso no conoce de Dios, por ejemplo. No conoce de Cristo. Es hombre que Cristo también a un preso por él. Y de sangre y lo ama. Y lo ama. Y ese hombre, si no, no se ha rido para para el infierno. Peor, Jesús va a sufre más. Sufre. Entonces usted, además de esa barra, se cayó, cobre más. Jesús cree que... Por ejemplo, usted tiene un guino. Y el hijo se cae. ¿Usted qué hace? Claro, y corre enseguida, ¿sí o no? Ahora ustedes... Y si alguien se ríe de su hijo que se cayó en medio barro, ¿Usted caería con ese hombre que se ríe? ¿Lo aplaude? ¿Lo felicita porque se rió con su hijo? No. Ahora, usted y yo que son pecadores, ahora Dios que es santo, imagínense, hermano. Ay, hermana. Todas las cosas son... Mírales. ¿Cómo que eres un borracho? Para borracho. Ay, se cae, se cae, se cae. Ay, Dios mío, no te ríes. No te ríes. Ahorita que yo lo escuchaba, hermanito, que dice, santo Dios, como algo tan simple, puede, puede, le da uno, le da la puerta a los enemigos. Que dice, ¿cómo uno ahorita se está explicando? ¿Cómo uno va a ser un pecado eso? Porque te está mencionando los hijos, igual, de mis hijos yo los adoro demasiado. De un golpecito o algo, ahí siempre están los postres, estoy yo. Y tiene sentido, es como lo que usted dice. Yo, primero, ahorita, primero decía, es como si esa luz me da risa, pues yo no lo miro malo. Pero ya que usted mencionó, digo, pues, si se me cae bien, pues yo controlo, levanto. Y eso, papi, ¿estás bien? No llores, papi, ¿estás bien? Ay, que a mí se ve entre los nombres, yo, no me gusta. No me gusta, hermano. Para los pecadores, ahora Dios que es santo, ay, Dios mío. Pero para eso ver que está ahí, que es un musacrito, que está por el infierno, que está borracho ahí, y usted se ríe, se burla. Oye, es peor, hermano. Entonces, cuidado. Ahora, yo te digo, ahora, el ejemplo que usted le digo, hermano. Yo también lo he discutido, pero con los demonios. Bueno, ¿cómo entraste? ¿Me he dicho el cuento del demonio? No, porque esta mujer se ríe, se ría del borracho, que está borracho, está borracho, está borracho, está tratando el cuento. El borracho se murió, y yo, yo soy del borracho, y la seguí a ella. Está, y luego vuelve una estrella, que yo dije en ese momento. Y vi, ah, estamos viviendo en México, en un pueblo bien caliente, bien caliente. El demonio, hablando aquí, está un, su fe, lo hice, lo hice, toda una casa, una iglesia. Que son cosas, son cosas. Que las cosas de Dios son incendios, hermano. Él es santo. Imagínate que el pueblo de Dios, él lo sacó de Egipto. Lo sacó de Egipto. El pueblo de Dios lo sacó de Egipto. Por si no hay prodigio. Y aún así, el pueblo de Dios rebelde, se enoja, y Dios también, no. No van a entrar. Ninguno de ustedes va a entrar aquí, aquí al cuadro, va a entrar únicamente de los 20 años para abajo, solo un momento joven. Todos ustedes que salen de la tierra, van a morir todos en el desierto. Y yo, pues, no es procuro no es de Dios, a entrar entre mal, o entre, si no es de Dios, hay que tener reverente, o sea, un temor reverente ante él, porque él es santo. Y él no admite, él no admite, o sea, él es santo. Pero gracias a Dios te digo, Señor, perdona en el nombre de Jesús, ya he hecho perdón enseguida. Pero tú sigues haciendo la misma cosa, o no, 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 es santo. Entonces hay cosas que son dedicadas. Entonces ya veo, y te llamo a usted a veces, ¿por qué la persona está demonizada? ¿Por qué en su casa hay un peligro de pleito? ¿Por qué la verdad no la alcanza? ¿Por qué usted pone un negocio y el negocio se fracasa? ¿Y por qué la iglesia se catalana? Hermanos son ellos por la pubertad que él sabe tranquilamente. Entonces, es dedicado. Entonces entramos, entramos, ahí salió un poquito, ese era el tema, ¿estamos en pecados internacionales? No, no. Oh, traumas y accidentes, ¿ok? Ese es el punto, ¿no? Seguramente, recién por el futuro. Pero traumas y accidentes, ya, dedicado, ¿ok? delicado que son puertas generales y la... oh, las brujerías la brujería las brujerías yo también coloco otras puertas aquí que una puerta por ignorancia, por no saber las cosas, pero entra de puerta uno pero no sabe uno, ¿me entiendes? la puerta otra es por que entra el demonio otro, que es su pecado violar los derechos territoriales ¿saben lo que es? violar los derechos territoriales cuando usted se pone que atar voy a atar el principado aquí de Minnesota voy a atar lo que en el nombre de Jesús vamos a montar unos cerros, vamos a hacer guerra contra ellos hermano usted, que está haciendo algo que no le corresponde que ya la ley divina de parte de Dios está establecida aquí hay cosas que usted puede hacer y cosas que puede hacer y debe hacer y otras cosas que no puede hacer y debe hacer hay cosas que sí, otras cosas que no Satanás, ¿satanás quién es el que lo va a derrotar? usted no Jesús, como Jesús dice Jesús puede dar el Padre en el final de la Apocalipsis y dice la palabra de Dios ¿ok? hay cosas que controlen y nada no pasa nada nosotros tenemos que lidiar esto con lo que tenemos aquí, con lo que está aquí no con lo que está allá guardamos tal vez la... sabemos que hay algunos territoriales, claro y está bien organizado tiene lugares, tiene gente tiene buenos rangos en este barrio, digamos la ciudad y ahí encanta el gobernador está todo organizado pero no pasa nada pero ¿cuál es el problema? el problema es el pecado el problema es el pecado está bueno el problema no son ellos son consecuencias son consecuencias ellos son frutos el problema es el pecado el pecado es el problema tenemos que dejar el pecado hay que dejar el pecado y para eso Jesús murió en la fruta del caballo para que el pecado por ejemplo a través de Jesús el pecado se ha quitado lo que yo antes hacía lo que yo antes era un meriego ya yo no lo hago él me quitó esa... yo no podía dejarse de desnubariar no podía no podía dejarse de desnubariar ese pecado no podía ese pecado que había en mí no podía tiene que haber un poder sobrenatural que es Jesús me lo quitó y yo puedo ir aquí tan creyente venía en aquel estado me pongo hasta tranquilo y cayendo ¿verdad? ella sabe que yo cumplí yo cumplí yo cumplí en San Pedro puedo viajar por cualquier parte se puede presentar a la reina de lo que sea pero nada que ver nada que ver se me quitó el pecado ella me quita el pecado desde el mundo Jesucristo aleluya gracias a Jesús eso me caro amado hermano amado hermano amado hermano amado hermano amado hermano amado 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 sobre todo eso entonces de hecho de que todavía no he conocido personas que han tenido se han puesto a atar el principado del pueblo como un pueblo cuando la mujer le hago preguntas dicen nosotros dormimos en la calle mañana levantamos la cinta mañana en la iglesia vamos todos los días a orar y que oran ustedes me mostró un listado de estos atando y que el principado no hermano de hecho eso no funciona porque si usted usted ata el principado ya lo ata para siempre o sea que ya una sola persona que lo ata digamos un ejemplo que funcionara que lo ata ya no dice que ata los humanos que lo ato lo ato lo ato así no funciona que va a funcionar así no queda atado no queda atado así fuera fácil no entonces esta persona le explique entonces dice ella le dice ella le dije entonces por tú hacer eso tú haces algo indemnido porque Dios no te mandaba Dios no te mandaba esas peleas Dios sabe la pelea que nos ganamos es la que Dios nos pía la que Dios nos pía es la que Dios nos pía pero hay peleas que no esa pelea no es por nosotros nosotros cometemos un error y al comente de error perdemos la pelea esa porque Dios nos mandó esa pelea él nos protege y todo pero a ese misericordia pero pero eso no cuando va a ser nosotros entonces me cuenta y dice ah con razón yo ahora me accidenté me ha accidentado la moto me ha accidentado y también el palo de escoba ¿sabes lo que es escoba? partía todo partía toda la casa partida todos los palos que tenía la escoba se repartían claro porque ya está haciendo lo que es debido no está el pecado no es todo el pecado nada sino que ese acto así hace por ejemplo esto digamos así cuando cuando sabemos verdad que el gobierno de las tinieblas pues está como usted dice bien organizado y eso lo sabemos de verdad y de hecho la Biblia nos habla en el texto de la seis y nos dice como ellos están organizados pero yo pienso que por ejemplo nosotros que estamos aprendiendo pues es por base estamos comenzando por ejemplo no nos podemos como usted dice poner a meternos en terrenos más altos si todavía más bajo nos lo hemos conquistado ¿me entiendes? o sea por ejemplo un ejemplo digamos por ejemplo yo ayer el Señor me liberó ¿verdad? de tantos demonios de cosas que habían ahí de por mis antepasados y esas cuestiones entonces por ejemplo Dios nos está enseñando ahorita de esa manera que yo lo veo que Dios nos está enseñando pero tenemos que empezar con nosotros mismos dice la palabra del Señor que primero tenemos que gobernar nuestra casa ¿verdad? entonces vamos por niveles cuando por ejemplo hacemos este nivel si Dios nos permite si Dios nos lleva a otro nivel más alto Él nos va a dar el permiso y Él no nos va a exponer a cosas que no podamos ¿me entiendes? y esas palabras que Él no nos va a dar cargas que no podamos llevar ¿verdad? entonces o sea es bueno ¿verdad? como usted nos explica que hay áreas donde nosotros no podemos entrar a menos de que el Señor nos lleve pero por ejemplo ¿cómo vamos a poder como usted dice empezar a dar principados y potestades o sea gobernadores si todavía los más los de bajo rango no los hemos todavía sujetado? ahora bien ahora bien no estás aquí ¿ok? a eso no hay que hacer nada a eso no hay que hacer nada ¿ustedes ponían un cementerio? porque la palabra no está establecido los sangres se encargan ellos se encargan ellos allá pero tú pues pides Señor Señor intercede por esta ciudad Señor intercede Señor manda un sangre hasta tú lo que quieras tú te vas a mentir que el Señor lo haga pero te ato al principio no te complica la vida tú pides al Señor lo que tú quieras pedir somos sus hijos ¿ok? Señor intercede por este mario Señor que está sin pariente violencia Señor mira está todo el Señor lo hace somos sus hijos en su misericordia en su tiempo lo hace pero usted no vale nosotros sí podemos hacerlo directamente acá ¿ok? sí porque eso sí estamos es nuestro derecho a hacerlo estamos obligados así hay que hacerlo pero no acá porque te complica la vida te entra el demonio y te van a afectar ¿ok? entonces lo sé pero nosotros cometen un problema bien ya vimos la palabra de maldición se nos va a la palabra de maldición que son una que no van a hacer no sé si a lo dijo ahora el cerca de la muerte que ya pude que abarazada infertilidad lo dijo anoche hoy anoche 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 infertilidad bueno lo que todos estamos en la iglesia anoche ¿no? mi hermanito no estaba en el barco también ¿ok? ¿ok? ¿cuántos ellos me cuentan ustedes lo que? bueno ya no tienen iglesia tienen que ir cuando empuyan cosas tienen que ir porque es mucha bendición ¿ok? y no libera ehm por el que ser sin protección o sea no que pues hay que tener protección hay que tener yo antes vine para acá el que mi iglesia me bró y me envió acá ¿ok? yo no voy yo no voy porque el roger el chacho va el chacho va allá a minnesota hasta acá la conferencia ahí tenemos orgullo tremendo ahí en esto es la humildad es la clave ¿ya? hermano usted entre no allá para allá y hable con el pastor y para que oren por usted y los envíen a hacer la misión los hermanos ¿ok? la iglesia oren por mí que voy a dejar ahí que son manos ahí y se nos enviamos para protegerlos ahí aleluya aleluya gracias a Dios ya igual también ustedes oren por oren por mi siempre ¿ok? amén amén me doblación tremendo oración que la articulación bien entonces ya sabemos la cuatro puertas principales que casi siempre vienen de un otro lado ya es bueno conocer eso cuando tengan auto liberación ustedes ataquen a cuatro esa parte pecados emocionales pecados propios brujerías y traumas acientes físicos emocionales bien vamos a disminuir los pecados propios que también casi igual que el antepasado hay unas hay unos patos de sangre demoníaco hay patos que hacen se hacen dedicaciones usted sin saber usted el abuelo usted papá mamá por allá que practicaron brujería satanismo lo que sea a usted a usted ya le entregaron se lo entregaron a Satanás usted pertenece a Jesucristo ahora pero así el demonio es usted de aquel que le envió hacer un pato de sangre eso es que el pato de sangre lo hacen de animales o humanos o sea que es ser humano sangre es el pato le dedican a usted eso es mucho eso ok ahí cuando empecé en el ministerio el ministerio ahí me encontré en el ministerio me encontré me encontré en campaña en donde el cantante de la iglesia el líder de la alabanza que no para hasta acá un momentico porque acá el poder yo lo ministro lo pidió la boliviración masiva o sea toda la población la boliviración entonces porque aquí está en alabanza porque el pato no va a recibir no va a tener demonios olvide ellos son los primeros que le dan demonios fue el que lo enfocan cambiéte de demonios porque está en la cabeza entonces se sentó bueno que el hombre fue obediente porque hay unos que no son obedientes hay con los de un factor ahí que se sentó un poquito a veces a otras se paró problemas de él entonces este hombre sí fue y el demonio que eso que tenía era el de él era el demonio que había sido pactado el demonio que él había sido pactado un demonio que decía que era su pactado a los siete años de edad cinco o siete años de edad por el abuelo y se le dijo el demonio y cumplir si yo cumplí y este es mío y todo lo que tiene él es mío y no me voy porque el tío y yo y como un pacto de sangre como como iba a renunciar y le dice yo ok te vete para atrás voy a hablar con Alonso para él porque preguntáis ahora le diga mi información de este hombre ninguno le sabía nada de este hombre y el pastor por ahí ha escondido a Alonso y el pastor es mío entonces pero hablar con Alonso y el demonio no salía no dejaba que aparezca el hombre ya y yo buscando y el hombre como decía aparecía y dice ayúdame 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 el demonio te va a encelida y el problema que hay dos pies y el hombre como va a salir y yo yo decía bueno al menos voy a parar voy a parar esto aquí para ahí y me ha continuado porque el demonio no aparecía el Alonso pero el demonio me alzaba y Dios me reveló el pacto del sacro de Jesús